Muchísimas gracias por este contacto. Efectivamente, desde el próximo 29 de junio y hasta el 31 de agosto se estará desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país un amplio programa de actividades precisamente para celebrar el verano 2024. El Ministerio de Cultura de la República de Cuba no quiso quedarse atrás y también ha diseñado un programa de actividades que estarán presentes en cada una de las comunidades cubanas. Precisamente para conocer más detalles, quiero conversar con Lisette Martínez Luzardo quien es la Vice-Ministra del Ministerio de Cultura de la República de Cuba. Bienvenida a nuestro espacio informativo, Lisette. Y queremos conocer precisamente, grosso modo, cuáles son estas principales actividades y las principales motivaciones. Efectivamente, el verano es una etapa muy intensa de trabajo para el Ministerio de Cultura y su sistema institucional. Tendremos este año 2.245 instituciones culturales en funcionamiento que están enclavadas en los 168 municipios del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Y fundamentalmente hemos previsto que las actividades sin deteriorar, por supuesto, la programación que tendremos en nuestras instituciones lleguen también a los barrios y comunidades. Las 37 escuelas de arte han diseñado 120 talleres de verano para toda la familia, no solamente para los niños que tienen interés en ingresar en la enseñanza artística. La música tiene un programa diverso. Estaremos organizando giras y presentaciones, sobre todo en los días en que nuestro país celebra el Día de la Rebeldía Nacional, el 26 de julio, ya están confirmadas Jaila María Monpié, Wilcampa, Arnaldo y su talismán. El hito revés va a estar ahora en la fiesta de Changui en Guantánamo. Es muy amplio, es diverso. Queremos que la población pueda tener a la programación cultural como una de las acciones fundamentales para ese enriquecimiento espiritual que necesitamos durante todo el año, pero que además demanda mucho, se demanda mucho en la etapa del verano porque es la etapa en la que la población cubana, por supuesto, tiene un poco más de tiempo libre para disfrutar. Hay dos jornadas claves que son el Día de Inicio y de Clausura. ¿Qué ocurrirá específicamente en esas dos jornadas? El día 29 de junio estaremos inaugurando el verano a partir de las 10 de la mañana en todas las provincias del país y estamos convocando a el movimiento de casinero que alcanzó el día 5 de mayo el récord mundial y el récord nacional de baile simultáneo. Así que ya usted lo sabe, del 29 de junio al 31 de agosto se estarán desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país muchísimas actividades para celebrar este verano 2024. Fue un reporte de Cristian Rojas para Cubavisión Internacional.